Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa. Nació en TEN el 23 de marzo de 1957. Estudió en la Escuela Politécnica del Ejército ESPE, en la que obtuvo el título de Ingeniero Civil. Además, es licenciado en Administración. Llegó al grado de Coronel de Estado Mayor en el Ejército Ecuatoriano. El 21 de enero del 2000 participó en la rebelión que derrocó al presidente Yamil Maguad. Formó parte del Triunvirato, pero no fue reconocido por el orden constitucional y por el hecho fue apresado seis meses. En el 2002 fue elegido presidente de la República en representación del Partido Sociedad Patriótica y en alianza con MPD y Pachacútic. Su gobierno fue acusado de nepotismo. Las críticas y los cuestionamientos culminaron en un golpe de Estado el 20 de abril del 2005. La rebelión de los forajidos marchó en contra de Gutiérrez. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas retiró su respaldo y el Congreso de ese entonces declaró la vacancia presidencial por abandono del cargo. Lucio Gutiérrez volvió al país para entregarse a las autoridades y en marzo del 2006 fue liberado por no haberse encontrado pruebas en su contra. Intentó participar en la contienda electoral de ese mismo año, pero sus derechos políticos fueron suspendidos. En el 2009 postuló su candidatura presidencial quedando en segundo lugar y hoy nuevamente se presenta como candidato a la presidencia del Ecuador.